qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a mi canal para las que no me conocen mi nombre es luz y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer unos ricos polvorones con chocolate esta receta me la pidió una suscriptora amiga maría no quiero decir otro nombre maría banchero me parece que es si no voy a poner acá abajito el nombre de ella ella me lo pidió y bueno acá estoy haciéndole la receta paso a contarle los ingredientes que vamos a necesitar necesitaremos harina 4 ceros 200 gramos dos huevos vamos a necesitar también manteca 200 gramos estas galletitas estos polvorones son tienen mucha materia grasa así que vamos a utilizar 200 gramos de manteca o margarina una cucharada de polvo de hornear maicena 200 gramos 30 gramos de chocolate puede ser el nesquid yo estoy utilizando el nesquid porque no pude conseguir el cacao amargo y un chorrito de esencia de vainilla y 200 gramos de azúcar así que bueno vamos al procedimiento de estos ricos polvorones lo primero que vamos a hacer será cremar un poquito esta manteca para poder trabajarla mejor acuérdense son 200 gramos de manteca o margarina pueden utilizar se voy a quemarla bien para agregar aquí los huevos entonces vamos a quemar bien esta manteca a ponerla blandita y así colocamos los huevos y colocamos los huevos aquí ponemos los huevos y ponemos los huevos y y y y y y y ok miren tiene que quedarles así traten de apestarlo bien con el huevo vamos a poner el chorrito de esencia de vainilla y también vamos a colocar los 200 gramos de azúcar ok una vez que se integró los huevos la manteca y el azúcar la esencia de vainilla va a quedar así como una pasta vamos a empezar a agregar de harina y la maicena conjunto con el polvo de hornear de a poco tamizando tamizando y 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 pueden hacerlo simplemente todo de vainilla los polvorones super blandita esta masa si yo me confundí primero dice 200 gramos de harina son 300 gramos de harina perdón lo que haremos ahora será dividir esta masa en dos y vamos a hacer dos chorizos y acá vamos a agregarle el chocolate si tienen cacao amargo mucho mejor porque el cacao amargo es más oscuro pero con este caso yo no he podido conseguir el cacao amargo entonces voy a tener que utilizar el squid o la chocolatada que tengan en casa no va a quedar tan negro tan chocolatoso con la intensidad del chocolate bien oscuro pero por lo menos les va a quedar de chocolate si entonces vamos a amasar bien esto hasta que se integre bien el chocolate a la masa bueno amigas miren no me quedo tan intenso el chocolate pero más o menos tiene otro color que el que es de vainilla ok lo que vamos a hacer es hacer dos chorizos y empezar a cortar las galletitas para empezar a hornearlas ok y 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 bueno mis amigas miren yo uní acá si se le despega que dudo mucho porque es muy pegajosa esta masa agregale simplemente agua ahora lo que voy a hacer va a ser cortar la galletita en partes iguales y después las voy a apoyar sobre la placa para hornear las por esto miren no es la placa que voy a hacer es esta no es necesario mantecarla porque ya la masa tiene mucha mucha grasa entonces ponemos a sacar las galletitas que van a ser nuestros polvorones y aplastamos un poquito nada más y así vamos haciendo todo vamos a llevar al horno 160 grados a por aproximadamente 15 minutos hasta que las galletitas solamente hagan piso se tuesten un poquito por abajo no es necesario que estén doradas por arriba bueno mis amigas así es como me han quedado mis galletitas polvorones pudieron haber visto es una receta súper fácil lleva mucha materia grasa eso sí pero son riquísimas si te quedaste viendo mi vídeo hasta el final te lo agradezco muchísimo y ya sabes no olvides suscribirte le dame tu like y 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